... ...hasta luego, buenos días. Es un privilegio vivir en un entorno como es el Parque Natural de las Batuecas... ...una población que lleva muchos años abiertos a todo el mundo... ...pero esta prueba sin duda alguna va a atraer a mucha más gente... ...y otro tipo también de visitante... ...y el que se oiga a nivel nacional para la alberca... ...va a suponer pues una promoción muy grande... ...una promoción que a veces no somos conscientes de cómo se puede pagar. ¿Cómo percibes tú ese acercamiento de los vecinos hacia la carrera? Como bien dices me encuentran por la calle y me dicen... ...oye y la carrera hay que hacer algo, hay que ayudar, ¿qué se necesita? Todo el mundo pregunta y es consciente de que es muy beneficioso. Bueno yo creo que dos años pero alcalde firmamos por unos cuantos más ¿no? Yo creo que hay que firmar ya por unos cuantos años más... ...por muchos años más. Muchas gracias por la acogida y también por presentarnos la Sierra de Francia... ...y la alberca a todo el mundo del deporte del tren. Nos encontramos en este momento en lo alto de la Peña de Francia... ...es uno de los puntos importantes de la carrera, es el kilómetro 9... ...acaba de empezar todo lo que veis por aquí en este valle... ...es la zona de las Batuecas, voy a seguir subiendo hasta la Peña. Padre, usted normalmente pasa muchas temporadas aquí y bastante solitario. Sí, algunas temporadas solitario, sobre todo esta época de invierno... ...hay compañeros míos que vienen a acompañarme los fines de semana... ...cada semana sucede algo de gente que ha encontrado aquí... ...incluso no creyente, que ha sentido aquí una sensación de cercanía del misterio... ...porque el misterio no lo podemos evitar... ...aunque ahora nos hayamos hecho racionalistas... ...el misterio nos rodea por todas las partes. A mí me ha pasado alguna vez en montañas, no sé si usted lo habrá vivido... ...que estás en un punto, en una montaña y en algún momento, por lo que sea... ...notas una energía especial. Es lo que buscamos un poco también los corredores de montaña, ¿no? Esa vuelta a la relación más directa del ser humano con el otro. Y a la trascendencia, que no lo busquéis directamente. Bueno, pues a la trascendencia. ¿Trascenderemos? ¿Cree usted que trascenderemos? Pues si no me voy ahora mismo de aquí. Ahora mismo lo dejo. Si ganes con el deporte, el deporte es algo sano... ...y el deporte está liberando a mucha gente de verdad, de otras series. Ojalá hiciera más deporte, gran parte de la juventud. Bueno, don Ángel, muchísimas gracias por su tiempo... ...y nunca, mejor dicho, quede con Dios. Y nosotros también. Buenos días. Fíjate qué día, ¿eh?, que tenemos aquí ahora. Vamos a aprovechar para entrenar sobre el circuito, para ver parte del recorrido. Me viene a buscar ahora el organizador, Manu, y con él vamos a hacer parte del recorrido. Acompáñate, venga. ¿Qué pasa? Bienvenido, ¿eh?, a la alberca, tío. Qué gusto se está aquí en la alberca, he dormido esta noche, ningún ruido, nada, esto es espectacular. Te voy a enseñar los puntos claves de la carrera, ¿vale?, subida a Peña de Francia, vamos a bajar al Valle de Montsagro, subiremos a la zona nueva de la Mesa del Francés y luego nos adentraremos en el Valle de las Batuecas, que vas a flipar, tío. Vale, esto es la plaza de la alberca y aquí es la salida y la meta mañana, ¿no? Aquí estará colocado el arco y mañana esto será todo bullicio y gente. Lo hacemos y le damos un poco de caña y quitamos el frío. Venga, pues vámonos por allá. Bueno, de pareja, vamos a las Batuecas, por fin. ¿Qué te ha parecido? Hemos pasado aquí por todo el valle este del río, que es probablemente lo más bonito de todo, hay una parte muy técnica, con piedras muy sueltas que resbalan, las vistas son espectaculares y a mí lo que más me ha llamado la atención, ¿sabes lo que ha sido? El silencio. Nos queda lo mejor, lo más duro, el portillo, 7 kilómetros a meta y a darle gas, a darlo todo. Nosotros desde la organización hemos tenido muy en cuenta también vender la marca Sierra de Francia. La alberca y San Martín, Mogarraz, Miranda del Castañar, muy fuerte. Muchos pueblos que son conocidos ya de por sí, pero sí es cierto que queremos ir un pasito más allá. Vender la zona que es el enclave de la Sierra de Francia, una zona preciosa donde hay más pueblos pequeñitos que no son tan conocidos, pero aún así tienen mucho encanto. Miranda del Castañar, estamos concretamente en el punto más alto del municipio, es como veis el campanario, la torre de la iglesia y al fondo, justo detrás de mí, ahora bañada por ese sol que ya está a punto de retirarse, encontramos la Peña de Francia. Ahí es por donde va a estar la carrera en su punto más alto el día de la prueba de tres valles. Salimos de la alberca, Peña de Francia, la mesa del francés y bajamos hacia... ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que tres valles es pasión y eso se nota a la hora de transmitirlo, a la hora de comunicarlo y creo que se ha influido muchísimo, sobre todo por el éxito del año pasado, que sobre todo fue debido a los voluntarios, al gran trabajo que realizaron y eso provocó que tres valles saliera de las fronteras de Salamanca, de Castilla y León y llegara a toda España, incluso a nivel internacional. Es increíble. Espectacular la carrera. Bueno, a mí lo que más me gusta es la bajada de Batuecas, la verdad que es una zona preciosa, es especial porque estás ahí en el valle, como lo llaman, el valle del silencio. La verdad que es un lujo poder bajar por ahí corriendo y que nos dejen pasar la carrera, la verdad que merece la pena. Las Batuecas. Es una zona espectacular, es muy técnica, es bonita, se pasa al lado del río, es... Te da, lo decía ayer Manu, te da para disfrutar total, para disfrutar del silencio, de la zona, de la emoción, de la adrenalina que segregas estando haciendo esa zona, es brutal. Tres valles se lo hace diferente, sobre todo el equipo que hay detrás. Al final es una prueba altruista, formada por un equipo en el que están incluidos tres clubs. El club deportivo Sierra de Francia, de aquí de la alberca, el grupo La Canchera de Ciudad Rodrigo y el rincón oeste también de Ciudad Rodrigo. Eso junto con los 300 voluntarios y el cariño que le dedican, la pasión que le ponen a la prueba, hace que la gente se vaya encantada. Aquí estamos, sufriéndolo y disfrutándolo. Manu, está sobrado, ¿vale? Esperando la bajada. A ver, los últimos tres kilómetros para abajo. Los últimos kilómetros se me ha hecho infernal. Se ha hecho demasiado largo para el momento del año que es. Y mucho calor. ¡Suscríbete al canal! Es un recorrido que a mí particularmente me gusta mucho subidas duras, largas zonas bastante técnicas y bastante montañeras y a mí particularmente eso me gusta mucho y luego la zona, el paisaje es muy, muy, muy bonito Ha sido bastante dura la carrera tiene la primera subida luego tiene la subida a la mesa del francés y luego tiene el puerto de las Portillas que ya es el remate final pero la carrera es espectacular Se acaba Tres Valles dejamos la alberca estamos a punto de despedirnos pero recuerdo que vamos a seguir en VKS vamos a seguir con el programa de VKS Sport nos vamos a seguir viendo en un montón de carreras de montaña a lo largo de toda la temporada pero ahora, permitidme que descanse en un montón de carreras de montaña